Ahora es cuando debemos decir la verdad al mundo entero Ahora es cuando debemos decir ya no más callar no quiero Si por la fe y la verdad Jesús fue crucificado Ahora es cuando, ahora es cuando no debemos callar nuestro amor Pues no es pecado Hace tiempo ya que en silencio nos amamos Y como delincuentes a escondidas nos buscamos Yo no comprendo por qué razón Si nuestro amor es tan bonito Por diferencia de convicciones No nos permite estar unidos Ahora es cuando debemos sacar adelante nuestro cariño Y no seguir ocultándole a nadie lo que sentimos Porque el amor que sentimos tú y yo es muy sincero Ahora es cuando, ahora es cuando todo el mundo se debe enterar Cuanto te quiero Hace tiempo ya que en silencio nos amamos Y como delincuentes a escondidas nos buscamos Yo no comprendo por qué razón Si nuestro amor es tan bonito Por diferencia de convicciones No nos permite estar unidos No nos permite estar unidos Y como delincuentes a escondidas nos buscamos Y como delincuentes a escondidas nos buscamos Gracias.